Hoy veo todo lo de la PC, a ver si vale la pena mejorar el setup. Que bueno, en verdad, de que merece la pena, merece la pena, no, obviamente. Pero... Si merece la pena hacerlo ahorita, esa es la pregunta. Porque yo sé que, por ejemplo, cuando yo hago directo en TikTok, mi navegador y mi PC como tal, va mal, no, lo siguiente. Va muy asqueroso, o sea, va muy lento, se carga YouTube lentísimo. Y no es el internet, es el PC que se tarda en cargar porque va a la guía. Entonces, si puedo solucionar eso, pues sería perfecto. Porque así puedo hacer directo todos los días en TikTok, en Warzone 2, y al mismo tiempo en Twitch. ¿Qué es el plan? Fuck. ¿Por dónde va y me viró? 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 Esta otra vez está... Movement Guard. Está abajo. Nice. Ahí veo. ¿Qué es lo activo? Os cambio los directos de TikTok a YouTube y Twitch a YouTube. Ya te entendí, pero eso no se puede hacer. Te entendí a la perfección, pero eso no se puede. Yo no me acordaba que esta otra vez se metía tan duro. Llevo 5 kills. ¿Qué vale? O sea, es que déjame... Déjenme comprarme la placa. ¿Cuál es tu PC? Hoy pongo en la exclamación PC Gaming. ¡Fuck! ¡Loco! O sea, tocó el palito del palito del palito del palito. ¿Te puede creer eso? Ok. Ok. Ok, bro, ok. Ok, bro. Eh... Estoy esperando por ti, bro. Ven y puede, perra. Venipo, venipo, venipo Estoy esperando Dijo ama con vago Lo estoy esperando Voy a cambiar toda la partida Si es necesario Para venir aquí Y matar al otro Si soy Si soy Si soy ¿Por qué no? Ahí está, ve Es ese, creo que no Eh ¿Por qué la OTS es Jesucristo en patines? ¿Me explique? Es OTS, sabrá Jesucristo, bro Porque no se mueve nada Meto durísimo Tiene un movement increíble Por favor, que alguien me pase la clase I want to know the glass I want to know the glass I want to know the glass Pero es que mira Mira como explota, bro Ya, déjame persiguir esta vez Por cierto Por cierto Como grita Blau en azul Y con los 50 más de vida Es verdad, oíste Y estos son 50 más de vida Esta OTS debe de meter normal en revirtuos Hoy, 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 hoy oike Hoy, 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 hoy Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Dime una Vai ay 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 jajajaja ey,yo Ey,yi,yo Calamate Chill No me quiero ilusionar ya pero a los mostraramante tienen puñaderas de matanza, si es verdad Pero no, no, tiene linterna Tiene linterna de tigre Los de Warzone saben cuál es el meta Los de Warzone saben crear clases Para que sepa Los de Warzone saben crear clases Fuck Me delato eso, estoy muerto No sé cuál es la clases Sigo sin sabela No tiene culata Tiene puñedad de matón a lo mejor Foco de tigre 40 balas, no tiene silenciador No sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¿Y dónde quedó el que iba a regresar? ¿Nunca volvió? Nunca volvió el pibe, nunca volvió ¡Ah! ¿Qué haces ahí? No me maté ahí, por favor, loco Hay un tipo que me va a matar ¡Ah! Dios mío, esta rata Ok, déjame buscar otra rata de esas ¡Python! ¡De oro! ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? 40 balas, foco de tigre Bruiser Grip Sí, 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 eso es básicamente todo Pero faltan cositas O sea Faltan dos accesorios, mi bro 17 kills ¿Qué hablar? Y acaba de ser la liquidación Tengo una suerte Increíble ¿Será que vuelvo para arriba? ¿Puedo? ¿Puedo subir? No voy a morir el intento Hay un tipo aquí Está aquí a la derecha la perra esta Ah, no No dejes de vigilar El resurgimiento está parado Está arriba Dámelo de ese Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba Tengo placas I'm Gucci Edgar, gracias por su 20 bits, pana I am Gucci Perra Se llevó mi método de transporte Vámonos para la derecha Ok Chill, bro Chill, 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 chill Loco, me arden los ojos ¡Ojos! ¡Me arden los ojos! ¡Hay gente aquí! ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Ay, yo Ya te vi Ya, calmate Hey Chill ¿Esto qué es? ¿No me marco? No tengo el dinero, claro Le tengo miedo a ese men Oeste Parpadea Ahora me voy a poner a ir No hay segundas oportunidades Ay Ay, 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 ay Viene Viene la tormenta Viene hacia mí Cuidado ahí, cuidado ahí Que ya comienza El Mundial de Qatar 2022 Chat, casi si Messi Gana el Mundial No, Argentina Messi Casi si Messi Gana el Mundial No, no me ha matado el aéreo No me ha matado el aéreo No se atrevería Ok, no se atrevería Ok, no se atrevería Ok, dame un ángulo Por favor, dame un ángulo Dame un ángulo De esos buen arde Como decía Oh my god Go bro What? Tengo miedo a esos pibes Nice Literalmente al lado mío Me rozó Me lo rodeo No ¿Cómo perdí eso? Y sin apuntar Que mentira Que estafa que me acaban de hacer Que estafa que me acaban de hacer No tiene sentido Quiero ver como termina esta partida Quiero ver como termina esta partida Loco 21 kills Mi madre Quien la va a ganar Esa OTS Era demoniaca Demoniaca No entiendo como lo perdí No entiendo como lo perdí No entiendo como lo perdí Queda uno Como no gana el tipo este Que me mató con la marco esa más fake Lo vio, no lo vio Yo se lo vi, si es malo Creo que gano Creo, creo, creo que gano No quiero ver esto No quiero ver esto No quiero ver esto Esa OTS está loca ¡Suscríbete!